Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endobariatric.com y bienvenidos a nuestra sección de preguntas frecuentes. En este episodio quería hacer mención, hincapié en la situación de pacientes con un índice de masa corporal bajo, un IMC bajo al momento de cirugía. Y me refiero a un paciente con un índice de masa corporal bajo de un índice de 37 menos al momento de la cirugía. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué puede esperar este paciente a diferencia de otro tipo de pacientes con un índice de masa corporal mayor? Dos, tres detalles y es importante que lo mencione para que el paciente, usted esté educado en qué esperar. Número uno es que si usted, obviamente usted que tiene un índice de masa corporal más bajo, tiene menos peso que perder que un índice más alto. Y al tener menos peso, vamos a suponer que usted tiene que bajar 25 kilos totales. Si usted divide esos 25 kilos por los próximos 12 meses, que por cierto usted tiene que hacerse la idea mentalmente que esto va a ser un proceso de 12, 18 meses, un proceso largo para llegar a su meta. No va a tumbarse todo el peso en cuatro meses o en dos meses o en seis meses. Esto es un proceso de al menos 12 meses. Entonces usted, si usted divide el exceso de peso que usted trae, estos 25 o 30 kilos y usted los divide, los divide por los 12 meses que tenemos en un futuro después de su cirugía, obviamente va a notar que la cantidad de peso que usted tiene que perder por mes va a ser pequeña. Y más aún si usted lo divide por semana, menos, pequeñísima. Así que esa es la respuesta. No espere perder mucho, mucho peso a la vez, porque no va a pasar, no va a suceder, porque la cantidad que usted tiene que bajar de peso va a estar dosificada, va a estar paulatinamente bajando, sí, conforme pasan las semanas y meses. No todo de golpe, no todo de jalón. Así que también los pacientes con un índice de masa corporal, otro factor importante es que ustedes ven más pérdida de tallas, de medidas más que del peso. ¿Por qué del peso no? Ya lo comentamos. Pero sí, lo empiezan a notar mucho en cómo les queda la ropa, en las tallas, en las medidas, en cómo se ven físicamente más que el peso que marca la báscula. Así que los pacientes con un IMC, un índice de masa corporal bajo, van a notar más pérdida de tallas y medidas que otro tipo de paciente. Y también, finalmente, es importante que usted entienda que el paciente con un IMC bajo va a estar predispuesto a tener pausas. Estas pausas durante la pérdida de peso son pausas que la báscula no se mueve, que la báscula se detiene, que la báscula marca una pausa importante por días o semanas. Y estos momentos en que el cuerpo se detiene, usted tiene que entender que, uno, son necesarios, dos, son esperados, porque le estoy diciendo que los va a esperar, los tiene que esperar, van a suceder, porque luego los pacientes nos están hablando, los pacientes vienen, los pacientes me están comunicando, diciéndome, doctor, es que tengo una semana y una semana no se mueve la báscula. No, 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 no se me obsesionen con el número de la báscula. Vean su apariencia física, vean, volteen para atrás y vean todo el avance que hemos tenido. Y estas pausas en el peso son esperadas, son necesarias para que su cuerpo se vaya adaptando poco a poco al nuevo peso. Así que paciencia, vean esto a 12, 18 meses. Lo que ustedes tienen que hacer en el momento es buenas decisiones de alimentos, decidan bien, vean, realmente analicen muy bien lo que van a comer, hagan una buena cantidad de ejercicio, más que intenso, es más frecuente, más que intensidad. No quiero que se salgan a matarse haciendo ejercicio, sino que pequeños periodos de 20 a 30 minutos al día, más que suficiente, todos los días, frecuencia, frecuencia, más que intensidad y obviamente seguir los lineamientos de su cirujano, ¿verdad? Con esas tres cosas yo sé que van a seguir avanzando, los resultados van a ser impresionantes y van a estar muy contentos con los resultados. Yo soy el doctor Álvarez de Endovariate.com y espero que haya sido de utilidad. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.